Volvemos en Juguar Y nos vamos a meter En un problema ahora No sé si estamos legalmente cubiertos Como para poder hablar de esto Nico, todo tuyo Estoy esperando el mensaje del abogado Pero creo que sí Burlando, ¿no? La semana se vio sacudida Sacudida Sería la mejor Te arranqué mal Pero bueno Me están diciendo que mando un comunicado Que cuides la manera de expresarte Bueno, se vio convulsionada Ahora puede ser En el momento, a ver Netflix se hizo muy conocida El primer gran caballo de batalla Fue House of Cards, ¿no? Hoy en día Y sí, fue como la primera serie original importante Como buenas tres temporadas Y la cuarta y quinta Pero Breaking Bad no era exclusiva de Netflix No la vendieron Después la compró No, después estuvo Pero es más Pasaban después de casi un año O seis meses mínimo Para que los nuevos capítulos estén en Netflix No se los podía ver ahí En una entrevista para el sitio BuzzFeed Anthony Rapp Quien forma parte de Star Trek Discovery Afirmó que Kevin Spacey Lo agredió sexualmente Cuando este chico tenía 14 años Algo así como en 1985 En 1986 Durante una fiesta Pero Kevin Spacey a esto lo que dijo Por un lado Está bien que se haya hecho cargo Dijo, ¿no? Estaba muy borracho Seguramente no recuerdo Tampoco se hizo muy cargo O sea, recuerda que estaba borracho Pero no recuerda esto No es medio selectiva, ¿no? Claro, exacto No se hizo tan cargo Claro Y aprovechó Y una dejó a Oscar también ¿Cuál? Y dijo Yo me hago cargo de esto Pero tengan en cuenta Que yo Desvió un poco el foco Claro Ese es el problema Se desvió porque dijo que En toda su vida Ha tenido relaciones con mujeres Y hombres Y hoy se inclina Por tener relaciones con hombres O sea, dijo abiertamente Que era gay Claro Sí, fue un movimiento Bastante particular Porque lo saca Del punto que estaban Incriminándolo Y lo corre Hacia otra escena Donde cuenta algo de él Que se supone Que como título Tapa lo anterior De todas maneras Creo que Estados Unidos Está pasando un momento En donde Están saltando Varios casos De acoso Especialmente con este productor Que no recuerdo el nombre ahora Pero En el cual ¿Antonio Rapp? No, no, no El muchacho este Que Ah, sí Que fue Digamos Criticado por varias actrices El de Amazon ¿Es ese? No recuerdo ¿Productor estamos diciendo? Sí, sí, sí Es un productor Sí, sobre todo en el mundo Del espectáculo Del cine En Estados Unidos Está saltando Sí Pero Para ver el problema Fue acá Como bien dicen ustedes Sí, se tapó Y no se tiene que tapar Es un abuso Con un menor Directamente Y después Netflix Anuncia que House Oscar El año que viene Será su última temporada Todo junto Después Desde Netflix Dijeron que no tenía nada que ver Con esto que está pasando Con Kevin Spacey Y se empezó a hablar más de los medios Del hecho de que Bueno, Kevin Spacey es gay Hasta en algunos lados Lo felicitaban por decirlo Siempre está bueno Abiertamente Claro Las disculpas Contarlo, obviamente Pero abusó Entonces esto quedaba En un lugar Muy chiquito Y la verdad Que se tendría que hacer La noticia Que Kevin Spacey abusó Tomás Balmaceda Escribió una nota Muy interesante Tomás Balmaceda Es periodista Filósofo Donde habla de esto Y él señala Qué importante hubiera sido Para la comunidad gay Que un tipo como Kevin Spacey Se abra abiertamente Diciendo que es gay Sin esto Sin lo que pasó Sin aprovechar este momento Sí Esto parecía que quedaba acá Que bueno Que Kevin Spacey Se tapó un poquito la noticia Pero atención Porque House Oscar Como habían dicho Desde Netflix Que iba a ser la última Cancelaron Por lo menos levantaron Por ahora La filmación De la temporada Del año que viene Que ya estaba La dejaron en puntos Suspensivos Y no se descarta Que directamente No tenga final House Oscar Que no haya El año que viene Sino que hagan Un spin-off De algún personaje Y que no esté Kevin Spacey Sí, aparte No, eso creo que Ya está confirmado No sé si lo leí hoy Que ya está despedido Kevin Spacey De House Oscar Así que Yo diría que hay que esperar Que puede pasar Creo de vuelta Que se trata De un movimiento Que va más allá O sea Que apunta A ciertas figuras De la escena Estadounidense Pero que en realidad Va más allá Es como un movimiento Cuando acá apareció El tema Digamos De la violencia femenina Y que se hizo extensivo Y que aparecían casos Que en realidad Contagian A ciertas Una denuncia Impulsa a la otra Sí, claro Como que se van contagiando En ese espíritu Y es lógico Y está bien Que pase Sí, como que en Valentón Y de repente Empiezan a salir Claro Van a aparecer A partir de que una voz Femenina Pone sobre la mesa Alguna situación En la cual Ha sido violentada O perjudicada Se van sumando Otras voces Creo que esto Es lo que está pasando Con el caso De Kevin Spacey En realidad Esto es como Un poco más allá Pero básicamente Es eso El productor Era Harvey Weinstein Sí Y en realidad Tiene acusaciones De montones De actrices De la primer plana Yankee Creo que Una de las primeras Fue Ashley Yud Que lo Que lo mencionó Pero se fueron sumando voces Y finalmente Es lo que pasa Y después Eso empieza A tocar A otras figuras Porque evidentemente Esto no pasa Con una sola persona Sino que es un ámbito En el que Ha habido lugar Para que muchas personas Se mueren Bajo Ese paraguas Sin ir más lejos Quien trajo A colación La denuncia Contra Harvey Weinstein Fue el hijo De Woody Allen El hijo de Woody Allen Es periodista Y fue quien Convenció Desde algún lugar A alguna de las actrices Que él ya conocía Los casos Para que Hicieran público Y él pudiera Como armar Digamos Un editorial Sobre eso Y a partir de eso Después que explotó todo Y se fue como Expandiendo Pero a un punto Que creo que Ni ellos mismos sabían Y curiosamente El hijo de De Woody Allen Tiene un historial Si se quiere Donde el padre También Si no Si no Directamente Le pega Indirectamente Con el Con las situaciones De acoso De hecho Woody Allen Salió de una manera A hablar también Acerca de esto Y más sabiendo Que fue su hijo Quien disparó Semejante revuelo En el ámbito Ahí Estadounidense Que Que en realidad Hizo también Una de Kevin Spacey Salió Como esquivando El relato Y Y en realidad Dijo Sentirse triste Por la situación De De Weinstein Cuando en realidad Se tiene que poner Del otro lado No sé si Del otro lado También es muy fácil Embanderarse En estos momentos Pero obviamente Claro que Que sí Digamos O sea No era para ponerse triste Por este hombre Sino más bien Para salir a Aclarar ciertas cuestiones Relacionadas con el ámbito En donde él Por años trabajó Y en donde sabe Y además Porque él también Aparentemente fue partícipe De situaciones similares Así que bueno Toda la escena Toda la primer plana Me parece Pero está pasando acá también A ver Acá Por un lado Está bueno Está bueno Que No está bueno Que pase esto Obviamente Pero que Empiecen a ver voces Y hablar Y uno se pone a pensar Lo que fue antes Esto Lo que hubiera sido O lo que Las cosas que pasaban Y nunca uno se enteró Y acá está pasando Con la música Ya está pasando Con este ámbito Acá con la música Salta a la banca Por ahora Está en un parate Indeterminado No se sabe Qué va a pasar Utopians Utopians se separó Entonces Es hora de replantearse Las cosas Porque También lo que pasa Es que cuando Sale alguien A levantar la voz Diciendo Abusaron de mí O Alguna mujer O lo que sea En este caso Un actor Después suele salir Otras personas A decir lo mismo O a decir Que tienen Algunas Circunstancias parecidas Porque a ver El tipo no cambia Si el tipo Es abusador Y bueno Va a ser abusador También Entonces ahí Hay que poner El ojo un poco Y A ver Está bien Que se sepan Estos casos Y se tomen medidas Lo de Netflix Me parece Que si levanta House of Car Está perfecto Sí, tal cual En realidad Que se Ponga sobre la mesa Y que esté Por encima De cualquier Contenido Artístico Eso está claro Y es lógico De todas maneras También siento Que Es muy difícil En estos casos Cuando se trata De De situaciones Que no No resultan Ser tan actuales ¿No? Como medir No digo Que esté mal El reclamo Sino más bien Verdaderamente Son casos Por ejemplo El de Kevin Spacey De hace 30 años ¿No se es? Sí 30 años Año 86 Digo Es sumamente Complejo Retrotraerse A ese momento Situaciones Digo Es como Pero bueno Evidentemente El daño Ya está hecho Y no por eso No porque haya Pasado 30 años El daño Desaparece Al contrario Justamente Fijate que Si lo citan En este momento Si la persona Que se sintió Acosada Lo tiene ahí presente Y lo larga hoy Está tan presente Como hace 30 años Claro Porque podría haber sido Ayer O hace 30 O 40 El tema es que El momento social Que permite Elevar la voz Es este No fue aquel Porque en el momento Capaz no hubiese tenido Credibilidad Ni apoyo De una empresa Mediática Para que saque O se encargue De por lo menos No darle voz A ese actor Que está ahí O que no Exactamente Eso tiene que ver Con lo que decíamos La vez pasada Quien produce El contenido O quien crea El arte Ahí en las series Los artistas Están ahí creando Pero quien tiene La potestad De decir bueno Va o no va Ahí te das cuenta De lo preso Que son los artistas En este caso Está perfecto Que queda afuera Pero supongamos En otro caso De que los artistas No tienen decisión De si lo que hacen Va o no va O queda al aire O es censurado Que el poder Lo tiene completamente Estas Empresas Y la gente Que lo mire Que consume También Claro También Pero digo que Supongamos que este es un caso Que está bien Pero hay casos que no Y directamente Se le cierra la puerta A quien hizo Tal cual En realidad Es que muy probablemente Por ejemplo Piensa en este En este productor Que En muchas ocasiones Seguramente Le habrá Dicho que no A varias actrices Que no hayan querido Acercarse a su hotel O a una entrevista Eventualmente Porque lo conocían O porque sabían De su perfil Pero bueno Es parte también De plantarse Creo que este tipo De situaciones Ocurren Y está claro Esto que vos planteabas Chalo Que es un tema De poder De poder económico Básicamente Porque ser parte De una industria Es un poco eso Pero bueno También estoy de acuerdo Que este es el momento Como para que la voz Se pueda levantar Hablecen las voces Sí También tener cuidado De no banalizarlo Porque Hay luchas Que después Viste Al llegar a lo masivo Todo se pierde El sentido De lucha Digamos No cualquier cosa Hay que tomarla Cualquiera sale Y lo lucha O lo de che Estamos a favor Sí Bueno pero Tomalo en serio Si lo hacen Porque a veces Hay gente que lucha Por algo Y después en su vida Hay contradicciones También Sí O que en este Embanderarse Que a veces pasa Que cuando hay Causas así Digamos Que se vuelven evidentes Por suerte Se vuelven evidentes Se ponen en la mesa Temas que en realidad Son necesarios Que se pongan en la mesa Y se empieza a abrir Un debate Acerca también O sea Así como Muchas veces acá Hablamos de temas De tecnología Y demás Que están en transición Yo creo que Muchos de estos temas Están como en una transición Como que uno Los está Atravesando En el mismo momento Que se empiezan a comunicar Uno está teniendo Como las primeras Opiniones O las primeras Solo de lo que está pasando Claro Y de poder discutirlo Cara a cara Con otra gente Con padres También es como Estamos como en una especie De vida dual Lo que pasa En lo virtual Y lo que pasa En lo real Entonces como que También es Para nosotros Las personas que vivimos En el mundo real Y en el mundo virtual Es difícil saber Viste ¿Qué es lo que vale esto? Que es verdad Y que no Decís Entonces La transición es parte de eso Cara ¿Dónde? ¿A dónde va esto? Sí, sí, sí ¿Cómo hay que tomar partido? Tal cual Sí, sí Posiblemente Toda esta movida Traiga A mi entender Muchos más casos Sí Seguramente vayan apareciendo Con el correo Y es como la famosa Gota que Derrama el vaso Y de repente empieza A derramar el vaso Sí, sí, sí Y va a pasar eso Supongo que va a pasar Va a seguir apareciendo casos De otros artistas Que también están Artistas, productores Directores Involucrados Creo que es parte Digamos Así como pasa en la escena Del cine Debe estar pasando En el ámbito laboral De cualquiera Con lo cual Simplemente es eso Es poner un tema Sobre la mesa Y que en realidad Las voces se animen A hacer las denuncias No creo que esto Sea estrictamente Algo artístico Digamos Es como En esto que decía Chalo De bueno Nada Yo tengo poder Sobre vos Porque manejo También También viste Eso De caer Mirá al rockero Lo que es Viste Que hacen cualquier cosa Mirá a los actores En todos los ámbitos Viste como Claro Y después Un abogado Que abusa Viste No se usa Como algo Terrible También viste Es que pasa En todos lados Pasan En el ámbito Artístico Un director Un productor Un empresario Sácalo Sácalo Sí pero Digo Cómo se da Más manija Cuando pasa Con cierto tipo De Pero porque Tienen exposición Por la exposición Eso es por la exposición No es lo mismo Kevin Spacey Que tu jefe Claro No bueno Pero por un tema De exposición No porque Si el caso pasa El caso es lo mismo Y el valor Lo comete Es la persona Y el valor Es lo mismo Pero el punto Es la exposición De cada uno Bueno No hay Ahí como Que el lugar Explota Justamente Porque aparte Estamos hablando De Kevin Spacey Uno de los Actores Tal vez más relevantes De los últimos años Y justamente En épocas Donde las series Tomaron un vuelo Increíble Que sea parte De House of Car Que es la serie Y el principal En esa serie Nada Creo que también Llega en un momento Es el presidente Claro Es el presidente Así que Bueno Nico Es un tema Creo que va a seguir Va a seguir Yo creo que Si este tema Así como lo abriste hoy Arrancamos la quinta temporada Creo que vas a tener Una lista de Muchos más casos Como para seguir hablando Y tenemos Nombres para denunciar También Ari Paluch También estuvo En serio Estuvo denunciado Si es que Ven como es un periodista Serio Capaz porque No se le dio Bueno Lo de serio Lo decís vos Serio no Pero aparte Igual no es que Quién es serio Y quién no Nadie es del todo serio Lo de Ari Paluch Fue Un bulldog Que es serio Fue impresionante Cuando Si querías defender Barró más el tipo Las cosas Que dijo Terrible El martes Estuve Cambio de tema Porque bueno El tiempo en la radio Nos lleva a eso Igual lo podemos enganchar Porque Si vamos a hablar De estrellas Del cine A ver Claro Pero Que Bill Spacey Fue una gran estrella De cine Bueno En belleza americana Ganó el Oscar Por película También por actor Por mejor actor También En el 96 fue En belleza americana 95 creo 95 por ahí Pero es que Perdón Hay algún paréntesis más Tampoco es que Es cuestionable No Claro No 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 Pero aparte Como actor El tipo Después Como persona Bueno Pero como actor Es un actor El martes Fui a ver No El martes No El martes Vi una de terror Pero no No fue película El miércoles Fui a ver Thor Yo la vi Genial La incursión No No Como crítica De cine De radio Es Chesco Es buenísimo Chesco Es buenísimo Chesco Hace Comedias Es un crítico De onomatopeya Es bien estresivo Para que usar las palabras Es genial Hoy en día Que las críticas De cine Se dan en 15 segundos En Instagram Puedes hacer tranquilamente Podemos tener un personaje Que haga crítica Por Whatsapp Por audio No Si la vas a ver Como una comedia Es bárbara Bueno Es una comedia Yo capaz que fui a ver Una película de superhéroes Cambiaron eso Yo sabía que metieron A este director Si que es el de What we do in the shadows Que es excelente Si no la dieron Veanla a todo el mundo Porque es la mejor Película que vi casi Entonces yo Esperaba con algo Más de comedia Y me pareció muy buena Si yo esperaba algo De comedia En la película Pero no esperaba Que la película Sea una comedia Recién al final Es como que un poco Hay más acción Y lo que quería enganchar Porque voy a hablar De estrellas de cine Que se van a la TV Y el primer caso Cuenta Aparte interpretará Un doble papel Con gemelos Marc Ruffalo Hará de doble papel Hace dos personas Mira Bueno Está lindo eso Para el actor Debe ser un lindo desafío Como poder interpretar A dos personajes Y por ejemplo Lo está haciendo Jane Franco En The Deuce Ahora en HBO No sé si vieron The Deuce Es la mejor serie del año O por lo menos Una de las mejores series Hay una serie Orphan Black Que la actriz No me acuerdo el nombre Hace cuatro, cinco, seis personajes Bueno Eddie Murphy Lo hizo hace cuantos años Y nadie le dice nada Fernando Peña Lo hace en radio Claro Orphan Black No me gustó por eso Ahí está No lo resalto Nico ahí te tiró una Bueno a mí sí Te bajó la línea ¿Te gusta la chica O te gusta la serie? No la serie Y la chica No pará ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Es como que Vale mucho las personalidades Porque me gusta un personaje Y otro no me gusta Vos te fijás en el interior Claro Está bien No, no Está perfecto No, no El interior no Pero la actitud Por ejemplo Hay una que es La Sarah Manning Esa está bien Me gusta todo Pero después Hay esa misma Hace otra Que es de Rachel Y no, ya no No Nico ¿Sabés qué me estaba acordando Ahora que estás hablando Que mencionás Esto en HBO Y esto en tal lado Y esta Salió Tengo leído muy por arriba Después nos informamos Más para la próxima Pero ahora que lo mencionás Me acuerdo Y porque fue un tema Que vos trajiste en algún momento Esto de las aperturas De las distintas plataformas Para ver series Acuérdense de Pantufla Como apertura Para ver series Pantufla Pantufla La de cortos Que el otro día Que entramos Y estaba caída Bueno A ver Podemos chequear Hoy en vivo Pero ahora si está Porque Chesco nos trajo Nos vendió tan bien Una web de cortos De gente que estudia acá Y va subiendo A esa plataforma Pero la plataforma No estaba activa ese día Justamente Pequeños problemas Mientras Chalo busca Y yo le estoy cortando A Nico La descripción No Sabes que Nico Había una plataforma Ahora nueva Que una especie De plataforma Que unifica Plataformas O sea Vos te logueas Es como Una super capa De algo En la que vos Vos te logueas Y entras A todos tus servicios O sea Si tenés Netflix Si tenés HBO Están todos conectados Y tenés todas las series En un solo buscador Cada vez somos Bajavos Es como Dale Esa es culpa Esa es culpa De Google Y Facebook Pero es que Apunta a eso Básicamente Y creo que Después Pásamela Acá Acá encontré Lo leí porque En realidad Lo que decían Era que A diferencia De la música Que si bien También hay Estás de Spotify El de Apple Y demás Deezer En realidad Lo que suele pasar Con las series Es que en realidad Ya hay mucha gente Que está Con más de un pack Mirando series En distintos lugares Y esta plataforma Le permitía unificar Búsquedas Con lo cual Era mucho más cómodo Yo entro a un solo lugar Siempre la miro desde acá Seguís pagando todo ¿No? Obviamente Pero tenés la opción De poder tener todo En un solo lugar Que es lo más cómodo Para cerrar un poco Lo de Mark Ruffalo Esta serie I Know This Much Is True Se trata de una saga familiar Explorando la identidad estadounidense Siguiendo un paralelo A las vidas De los hermanos Dominic y Thomas Brinsey Que durante toda La segunda mitad Del siglo XX Sufrieron esquizofrenia Abuso Y redención Son ejes clave De la miniserie Así que Atención con esto La siguiente Ah perdón Sí En la dirección De estos ocho capítulos Va a estar Esto le va a gustar A Chesco Derek Cianfrance Director de Blue Valentine Ah que linda peli Así que también Para Mark Ruffalo Y Cianfrance Es para verlo Para estar atentos Es una peli que vale la pena Chequear La siguiente Protagonista Ajá Es Va a ser La protagonista De Homecoming Es Julia Roberts Homecoming Se va a ver Por Amazon También otra Otra más Otra de la de Spiderman Spiderman Homecoming Claro Parecido al nombre Y además Va a estar en doble papel El año que viene Julia Roberts Porque también va a trabajar En Today Will Be Different Por HBO Así que en doble papel La vamos a tener a Julia Roberts Con el debut En series En series Casey Affleck El otro actor Bueno hablando Que tuvo problemas también Alguna que otra denuncia No sé bien en qué quedó eso Ajá Es el actor Ganó como mejor actor Por Manchester by the Sea La última película En los últimos Oscars No sé si vieron la película No Yo la había pensado ver Y en un momento Vos creo que fuiste Y me dijiste Es muy bajón Es bajón A ver Tiene que afrontar Es un duelo Claro Afrontan toda la película Junto con Se le muere el hermano a él Y él tiene que cuidar A su sobrino O sea Es un duelo Que tiene que pasar Y además Bueno Él tiene una historia atrás También más oscura Pero mírala Y además Le falta un brazo Y además No, no, no Me iba acordando No quería spoilear No, no, está bien Pero sí, sí Se nota que aparte No va por el carril Del cine clásico comercial Pero Casey Affleck Yo lo banco muchísimo Como actor Sí, más que el hermano Como actor En Go Baby Gone No sé si la vieron No Es genial el papel Que hace de un detective Con algunos problemas de autoridad Casey Affleck entonces Va a estar en la película Perdón La serie En la serie Perdón, claro En una serie Que tiene Va a estar producido Por Anonymous Content Que son los mismos De Mr. Robot Y Alfonso Cuarón Mirá Va a estar también Como guionista Y productor Esta Formará parte De Lewis and Clark Es la serie Que va a estar Por HBO también Así que A seguir los casos Los casos Sí, los casos De Casey Affleck El siguiente Chris Pine Es el Actor de Claro Y de Mujer Maravilla En La Última Mujer Maravilla Creo que está él Sí, es verdad Sí Es el coprotagonista masculino Va a estar Bobby Kennedy La creación De un ícono liberal Va a estar por Hulu Y obviamente sigue La biografía De Kennedy El expresidente De los Estados Unidos La siguiente Actriz Penélope Cruz Debuta también En la pantalla Chica Sí, nunca había estado La segunda La segunda temporada American Crime Story La primera Recuerden que es el caso De Joey Simpson Y acá Esta segunda parte Va a tratar Penélope Cruz Hace de la española Donatella Hermana menor Del diseñador Y heredera De la tortuga La tortuga ninja Claro De Versace Hace de la hermana Y heredera Después del asesinato De Versace Así que también Va a estar Muy interesante Penélope Cruz Que está haciendo También una película Con Darín Y Javier Bardem Ah, no tenía eso Sí Por un comentario De Darín Que vi Los últimos días Ryan Murphy Será el director Ryan Murphy Está en American Horror Story Bueno Y en la primera De American Crime Story Así que Por ahí Todo lo que tiene que ver Con actores Que se van Se están mudando No se mudan Sino que empiezan A compartir laburos Penélope Cruz También está ahora En una peli Que va a salir ahora Que es la del clásico De Gata Christie Asesinato en el Orient Express Que no sé cuándo se va a estrenar La estoy esperando Porque están todos Está Penélope Cruz Está Johnny Depp Es verdad Hay un afiche En la calle Gigante Que creo que Hoy lo vi Venía caminando Por Malavia Y en alguna De las tantas construcciones Que están ahí A por hacer Tremenda gigantografía Y en realidad No terminás más De ver los actores Porque es como Sí, son muchos Sí, sí Es como una Un afiche guay Que ocupa Ah, está este Ah, ahí está este Sí, sí, sí Están todos Pero creo que son como 10 o 12 actores Sí, sí De mucho peso todos Sí, sí, tal cual Acá tengo el Decime El sitio Pantufla.com.ar Ah, viviste, viviste Activo Lo encontré Dice Se autodefine como La primera plataforma Artística nacional De trabajos universitarios Y fuente laboral Argentina Desarrollada en el país Por estudiantes de la UNA Ajá Instituto de las Artes Sí, sí, pero Que dice En nuestro sitio web Podrás disfrutar De películas, cortometrajes Y largometrajes Series, videoclips Y muchas cosas más Exacto Así que Y si incluso se puede subir material Si vos tenés material propio Para subirte Podés contactar ahí Y subir tu propio material No hace falta ser estudiante de la UNA O sea, es para cualquier Está abierta la convocatoria Sí, para cualquier artista Es una universidad nacional Es pública No pueden cerrar Totalmente Si lo hacen No, no, por eso Está abierto a todo el mundo Así que Queremos ver un Queremos ver el material En algún momento A ver El corto de Chesco Que siempre promete Y nunca lo sube Porque todavía no lo hizo Los de Shin ¿Los de qué? No, mal chiste Uy, malísimo Malísimo Les parece que Gracias Nico Gracias Nico Por esto Muy lindo Para mí vas a tener que volver Y explicar un poco más Acerca de Todo lo que desenlaza Todos estos casos De abuso Y acoso Que probablemente Traigan mucha más gente Les mandamos un abrazo A mi hermano A Mauro Que seguramente está escuchando Tirado ahí Tirado Porque es así Es literal Está tirado O sea, el tipo Está con una pierna Podríamos llamarlo Menos, básicamente Lo podríamos llamar Pero hoy tenemos un programa Súper apurado Apretado Sí, con lo cual Bueno, lo llamamos después Lo llamamos la semana que viene Cuando salimos del programa Lo llamamos el 18 Y lo dejamos dos horas hablando Sí, sí O lo podemos traer un día En silla de ruedas En silla de ruedas Y lo ponemos adelante Porque acá John tiene como un escalón muy alto Que puede peligrar la otra pierna Lo traemos por la bicicenda Mientras tanto Ya llegaron Ya llegó el Conventillo espacial Bien Mientras tanto Este tema De vuelta Dedicado a Mauro Espérame De Nicolás Martín Esperá Esperá Será mejor Será amar Será encontrar Una noche más Pero al volver Nunca tienen miedo Porque no hay minutos Te creo Algo se rompió En distintos días Para mí Algo será mejor